Hola a todos Bienvenidos chicos un día más a nuestro canal Disney contigo Y contigo Bueno chicos en el día de hoy os traemos Un super mega haul Vamos, ya sabéis que cuando vamos a primar Nos volvemos locos Comprando cositas Disney La tarjeta de crédito tiembla Un poquitín Pero esta vez no solo nos hemos animado en primar Sino que nos hemos comprado cositas Disney También en otras tiendas Que os vamos a enseñar Si fuimos para el Black Friday Black Friday Eso, que yo la pronunciación en inglés es que es malísima Y nada Encontramos muchísimas cositas Y muy bien de precio la verdad Así es que Si te interesa y quieres ver que hemos comprado Quédate a ver este vídeo En 3, 2, 1 Dentro vídeo Para empezar Vamos a empezar con la ropita Que nos compramos en Primark Así es un clásico Si Y nada La primera prenda que yo me compré Que ya tenía ganas La verdad Va buscando una camiseta de Vicky Desde hace un montón Pero esta es chulísima Mirad que chula Bueno El precio de esta camiseta Es de 7 euros Y la verdad Que Me encanta Y yo que me compré en Primark Como no Un nuevo pijama Como veis aquí Aún lo tengo para abrir Vamos a abrirlo juntos Me costó 12 euros Es lo que me suelen costar los pijamas en Primark Y mirad que bonito es Con Mickey y Minnie Y los pantalones ¿Veis? Tiene todo este dibujito De Mickey y Minnie Y es súper súper suave Voy a tener que hablar con los del Primark Y que eliminen esa sección Porque no podemos salir nunca de allí La de pijamas Pero luego no os lo perdáis Yo duermo sin pijama Así que con una camiseta larga Me es suficiente Voy a acostumbrarme a usarlos Para ir por casa quizás No sé Pero es súper bonito Otra camiseta súper chula Súper chula Que me compré Que no me pude resistir Y costara lo que costara Tenía que ser venirse para mi casa ¿Vale? Porque aparte es para las fechas navideñas Es súper guay ¡Es esta! ¡Mirad! ¡Aaah! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡La verdad! Es muy chula Sí, sí Más de una vez Estas fechas navideñas Me las veréis puestas Porque la verdad Es que me encanta En nuestros vlogs En el parque de Disneyland Que ya sabéis que vamos a ir por Navidad Seguro que se la veis Y yo de ropita No me compré mucho más Me compré simplemente Estos calcetines también De Mickey Y Minnie Este Este que es así con corazones ¿Veis? Aquí está Caritas de Minnie De Mickey Perdón Y este Uy, que le doy la vuelta ¿Veis? Con Minnie Mouse Van tres Son muy navideños En este dice Let it snow Y me costaron Tres euros con cincuenta Así que para llevar con botas En el parque Se van a venir conmigo también Bueno chicos Otra camiseta Que no tiene nada que ver Con Disney Pero también somos Super, super fans Os la voy a mostrar Ahora mismo Es Espera Que no lo encuentro Ah, la tienes aquí Ah, vale Es un desastre Soy un desastre Con las cosas Es esta Tampoco me pude resistir The Game of Thrones Muy chula El precio es de siete euros Y La verdad es que Me encanta la serie Y Sé que no pinta nada En el canal de Disney Pero Pero os la quería enseñar Se volvía loco Por enseñarosla Y en cuanto a ropa No compramos nada más En Primark Fuimos realmente a buscar A ver si encontramos Ese monedero de chip Tan buscado Que nos encanta Y Al final Lo conseguimos Seguido con nosotros Enseñadlo Es super bonito Ya sabéis que tenemos La tetera Y encontramos El monedero de chip A ver si lo enfocas Si Mirad Es precioso La verdad es que Es muy graciosillo Aquí con su cremallera Se abre Vamos a ver el interior Ay, que lo voy a romper No, no se rompe A ver que hay Dinero o no No Es así Veis en el interior Y es muy cuqui Y la verdad que nos costó ¿Qué nos costó? 6 euros Es un poco caro Porque la verdad es que Hay este boom Por tener estos gadgets Gadgets se dirá Productos Bueno De la vida y la bestia Son un poquitín caros Pero bueno Nos gustó Y ya sabéis Que somos Satan fans Que eso No podíamos resistirnos ¿Qué más nos trajimos De cositas? Hay una cosa Que nos trajimos Para decorar el árbol De navidad La verdad Y es Tachán Estas bolitas de navidad De la bella y la bestia También Tiene purpurina Por dentro Valen 6 euros Cada una Vamos a abrirlas Porque no la hemos abierto Esto va a ser un unboxing En directo también ¿Tiene truco? No No puedo Ay Ya me la he cargado ¿Te has roto la bola? Sí Me parece que la acabo de Bueno Se me ha sacado El El hilo Mira que chula Menos mal que le ha pasado a ella Porque normalmente Esas cosas siempre Me suelen pasar a mí Ah Es porque iba aquí Enganchado Con una etiqueta Y yo lo he estirado A ver si intento arreglarlo Madre mía Esto de los directos ¿Así? No lo vais a ver en directo Pero sí, el desastre ha sucedido Bueno Lo voy a intentar arreglar De alguna manera Ya lo arreglaré Y esta lo que lleva Son unos Pétalos Sí ¿Veis? Está la silueta de Bella Y unos pétalos de tela Parece ser tela dentro Y esta lleva Lo que os he dicho antes A ver Si se enfoca bien Así Mira Es de Miss Pots Y lleva purpurina dentro Que se mueve también Sí Pues las pondremos En el árbol de Navidad Más cositas en el Primark ¿Qué encontramos más, cariño? Pues de la Bella y de la Bestia Ya nos trajo Nuestra queridísima amiga Silvia Del canal Disney by Baby Rose Desde Orlando El vaso Con la rosa Pero como lo hemos visto en Primark Pues nos hemos comprado Uno Este No tiene luz El de Parque de Orlando Es mucho, mucho más bonito No tiene comparación Pero bueno También valía 6 euros Y nos lo hemos traído La verdad es que Cuidado, cuidado Que está la etiqueta aquí También Lo vas a romper También tiene la etiqueta Hoy estoy un poco torpe La verdad Ahí tiene la etiqueta Lo quería abrir Para que veáis Con su pajita Y dentro Su rosa La rosa Es una preciosidad También Es muy, muy, muy bonito Así es que Estás enganchando la etiqueta Que desastre Ya os digo que hoy no es mi día Voy a hacer así Lo vamos a dejar aquí a un lado Dejalo porque lo vas a romper Porque creo que hoy El accidente ¿Qué nos trajimos más de la B y de la Bestia? Pues bueno Un llavero Yo quería un llavero Así para las llaves Que fuese bonito Utilizo uno que me regaló Nes Del canal Nes Bolli Vlogs Nes cariño un besito Muchas gracias por ese imán también Que nos trajiste Ese llavero de Australia Es el que utilizo En las llaves de cada día Entonces quería unas Así simpáticos Para llevar en el bolso O así Y mirad A ver si enfoca ¿Veis? Tiene a Chip Y a Miss Pots Y es un pompón Rosa Súper suave Me costó 3 euritos Y bueno Me pareció Pues la verdad Es que bastante Bonito Para poner las llaves Otra cosita De la Bella y la Bestia Que encontramos También No pensábamos Encontrarlo La verdad Fue casualidad Y dijimos Para casa que se viene Sí porque esas cosas Son súper difíciles Luego de encontrar ¿Vale? Fue Enseñala Enseñala La hucha De Miss Pots Ya sabéis que el otro día Se vino con nosotros La tetera Miss Pots Nuestro amigo Raúl Raúl un besito Nos mandó La tacita de Chip Muy agradecidos La verdad Vamos Estamos locos De contentos Ya lo sabes Ya tenemos mamá Hijo juntos Y ha sido gracias a ti Y ahora hemos encontrado La hucha Vamos a abrirla ¿Qué? ¿Dónde meteremos el dinero Para los próximos viajes A Disney? Ajá Así es Esa es nuestra idea Así Voy a ayudarte Hay que sacar No mira Hay que sacar esto Aquí todos estamos los dos Hay que sacar esta A ver Me gusta más la tetera Que la hucha Tengo que decirlo Pero también me parece Muy muy bonita Ay mirad Miradla Qué preciosidad Con todo detalle ¿Veis? El hucha Mira Bueno Me parece muy muy bonita Así es que Bueno También se vino con nosotros Y otra cosita De La Bella y la Bestia Que nos trajimos Ya sabéis Que hay toda esta colección De La Bella y la Bestia Este es el espejo Hay las limas Para las uñas El neceser ¿Qué más? El kit para cortarte las uñas Me parece que el cepillo Para el pelo Todo así Lo estoy abriendo Este me costó Dos euros Dos euritos Y me parece Una monada Para llevar En el bolso A ver si lo puedo Se abre así Es que yo tengo uno Que se hable Automáticamente Este no Ah Hay que abrirlo así Como veis Es espejito Mágico ¿no? Y es una preciosidad Tiene esos colores A ver un momento Que enfoca Como veis Unos colores así Rosa palo Muy 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 bonito Más cositas que encontramos En el Primark Fue un día estupendo Normalmente en Barcelona En Primark No encontramos nada Si es Pero ese día Triunfamos La verdad Otra cosita que encontré Pero como es de mujer No me la pude comprar para mí Y se vino Mira cariño Te he comprado esto Me gusta muchísimo Es este reloj Espera que me escondo A ver De Minnie Mouse Como podéis ver Para llevar al parque O llevar así A diario ¿Veis? Vale 9 euros No es de muy buena calidad Es todo de plástico Pero la verdad Es que está así Genial para llevar De vez en cuando Me pareció muy bonito Estos colores Así en rosa palo Un doradito Me gustó mucho Así que seguramente Me lo vais a ver también Es más de una ocasión Hasta aquí las compras De Primark Vamos a empezar Por las otras tiendas Fuimos al Pool A enviar Donde encontramos Un par de prendas Que también nos enamoraron Yo me quedé Prendada Mirad De esta Sudadera De Mickey Mouse De Mickey Mouse En blanco y negro Es chulísima Lleva capucha Como podéis ver Me quedé enamorada Es así De este estilo Grandota Rollo hip hop O rap No sabría bien Cómo decirlo Bueno Me encanta Me encanta Como me queda Y me la quedé Me costó 22 euros Con 99 Ya es un poquito Más cara de precio Que Primark Pero la verdad Es que otras cosas Que me he comprado De Pool and Beer Tengo otra sudadera También de Mickey Me salió muy bien De calidad Y bueno Me parece que tampoco Es excesivamente cara Y yo encontré Una camiseta Que también me enamoré La verdad Que es esta Como podéis ver Todos los Mickey's Por aquí Es chulísima En diferentes formas Me encanta Y el precio Es de 14,99 Para seguir Con las compras De ropa Fuimos a H&M No tenía intención De comprarme nada Pero chicos Es que mirad Lo que me encontré Con esta sudadera Preciosa De Navidad Con los Mickey's Con el gorrito De Santa Claus Con el candy can Como podéis ver Bueno Me enamoré de ella Es ideal Para ir al parque El día de Navidad No me pude resistir No es muy barata Vale 19,99 Pero me encantó Así es que también Se vino para casa Yo iba a la casa De unos pantalones Porque no tenía Y bueno Si que tengo La verdad Pero necesitaba Necesitaba Renovar de pantalones Y entramos En el Kiabi Pero no salí Con pantalones Sino Con más camisetas Salí con esta camiseta De Star Wars Que me encanta Es chulísima No sé si lo podéis apreciar Sale un soldado imperial Es muy muy bonita Y la XL Y la XL Una talla que le es difícil De encontrar Sí Luego encontré Esta del halcón milenario También me encanta La verdad Y una Que me enamoré Y dije Cariño Si que se tiene que venir Conmigo Porque esta si que Realmente me gusta Fue esta Con todos los cascos De ¿Cómo se llaman? Ay estoy nervioso Soldados imperiales No me salía el nombre ahora Y Me encanta ¿Vale? Normalmente estas camisetas Tienen el precio De 10 euros Pero Me salieron a 6 euros Cada una Sí Como fuera Black Friday Pues encontró Esta oferta Y se quedó con las 3 6 euros Cada camiseta Cada camiseta La verdad Es que Muy bien Luego de Kiabi Nos pasamos por el Calcedonia Y yo quería comprarme Unas medias Pero bueno ¿Cómo no? Podía elegir Unas medias De Mickey Mouse Así que para la Navidad Me quedé con estas medias Preciosas Todas llenas de Mickey Como podéis ver Me costaron 9,95 Pero no solo Como no pude elegir Me quedé también Con estas Que queda simplemente No sé si lo podréis ver La silueta A ver si os lo enseño Solo Voy a quitar el cartón Me costaron 9,95 Cada una A ver Le quito el cartón Y así Os puedo enseñar bien Los Mickey No son A ver Si se aprecian Aquí Aquí podéis ver Esto sí Toda la pierna Me parecieron Súper bonitas Originales Y como no Para ir al parque El día que lleve falda Estas me van a venir Divinas Y ya nos íbamos a casa Entramos un momentín En la tienda Lefties Vi una cosa Que no es De Disney Pero me gustó Muchísimo Y os lo voy a enseñar Que es Esta gorra Mirad No es Disney Pero es que Lleva aquí Dos pompones Madre mía Preciosos A modo así Como de Orejitas Y me gustó Muchísimo No lo podéis ver Porque tenemos El fondo Creo blanco A ver si me acerco Y la veis Creo que se aprecia un poco Ah sí Así Sí que lo podéis ver Mirad Pues la compré En Lefty Tiene este rosa Y es de terciopelo Me costó 6 euros Como podéis ver Y me parece Una monería Y hasta aquí Este mega haul Mirad La cantidad de cosas Que nos compramos La verdad es que Íbamos a comprar Unos pantalones Y unas botas Y nos venimos Con todo este mogollón De cosas Disney A casa Sí Teníamos ganas De hacer este haul Para mostraroslas Pues si habéis llegado Hasta aquí Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por seguirnos Por formar parte De esta familia Darle like Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Que os podéis suscribir Es totalmente gratuito Si todavía No lo habéis hecho Y si queréis También podéis dejar Todos los comentarios Que queráis Que nos encantará Leeros y contestaros Y una última cosa Que os queremos decir Acordaros Que podéis enviarnos Un vídeo Mandando vuestros saludos A Disney contigo Nos encantará Conoceros Nos vemos En un próximo vídeo Y recordad Que de magia También se vive Dame un like Dame un like Te agradezco Todo a ti Dame un like Dame un like Ya podré decir Los fans Son parte También de mí Te agradezco Te agradezco Te agradezco